Empezar lo bueno para mí. Y pues con muchas ganas de trabajar y de cantarle a... Para juntar billete para la boda, ¿no? Así es, sí, imagínate. ¿Para cuándo la boda? ¿Para cuándo los hijos? Oye, ¿cómo ves esta academia? La academia, la verdad, sí, sí la estoy viendo. Me parece que está muy bien. ¿Sí? ¿Te gustan los jueces? Me gustan. Sí, la verdad, pues, Yair, mi compadre, mis respetos. Y se me hace que está... Cruz Martínez, ¿cómo estás? Paco Sazueta. Cruz Martínez también tiene una... O sea, tiene gran experiencia. Sí, porque no hable. Pues no sé. Sí, que no hable. Bueno, Paco, pues muchas gracias por venir a la cantina. Pero la gente, ¿dónde te puede estar siguiendo? Pues me pueden seguir por mi Twitter, que es arroba Paco Sazueta. Me pueden seguir también por mi página web, que es www.pacosazueta.com. En Facebook me pueden seguir en Paco Sazueta Music. Y ahí estamos, ahí se van a enterar de todo lo que está pasando con el Paco Disco y con todos mis proyectos. Maravilloso Norberto, Twitter. Yo soy arroba Norberto-Campo. Sí, a ti nos para mañana, por cierto. Ah, Rebeca de Alba, no van a ser las declaraciones que tenemos de Rebeca de Alba para mañana. Habló de la voz México y fuertes. ¡Esta bueno, Marquito! Arroba Marquis Silva R, estamos en contacto directo a ustedes y nosotros. Muchísimas gracias, yo soy arroba Nietito. Y recuerde que también estamos Hablar a lo Macho todos los viernes a las 10 de la noche. Y quédese con la programación de TBC y que toque el otro. ¡Salud!